Lo que a continuación te voy a explicar es, sin exagerar, lo más importante en el óleo y en la pintura en general. Así que quédate hasta el final del video porque si pones en práctica todo lo que te voy a mostrar en él, te aseguro, te prometo que harás que tus pinturas suban al siguiente nivel. Comenzamos. Yo y muchos otros pintores coincidimos en que esta propiedad del color o esta propiedad en el óleo es la más importante de todas y me refiero al valor. Antes de continuar, es indispensable que sepas que el color tiene tres propiedades. La primera propiedad es el tono, que es lo que coloquialmente le llamamos color. Un verde, un magenta, un azul, un naranja, etc. La segunda propiedad es la saturación y esto se refiere o se puede definir como la intensidad y la vivez que tiene un color. Y finalmente el valor, que se refiere a qué tan oscuro o qué tan claro es un tono, es decir, las sombras y las luces. Esta última propiedad es la más importante de todos, más importante que el color, más importante que la saturación. Y me atrevo a decir a que es más importante que el dibujo y que la misma composición en sí. No es que estos no sean importantes, obviamente si lo son, pero considero que el valor debe ser la prioridad aquí. Y esto debido a que el valor es el que determina el volumen de los objetos. Y un volumen bien conseguido, bien aplicado, dará como resultado un acabado más realista y más satisfactorio a tus obras. Y te lo digo de verdad de experiencia propia, cuando yo empecé a poner más atención a esta propiedad y a trabajarlo un poco más, noté como mis obras subieron de nivel. De tener obras regulares, de tener obras buenas en general, logré conseguir tener obras de mucha mejor calidad. Por cierto, el valor es una característica totalmente medible y esto se hace usando una escala de valor. Donde en un extremo colocamos el blanco puro, en el otro extremo colocamos negro puro. Y lo que hay entre ellos son todos los matices que se pueden conseguir. Básicamente una escala de grises. Si nosotros convertimos la rueda cromática en escala de grises, veremos que cada color tiene un valor determinado. Por ejemplo, los tonos azulados o los tonos fríos generalmente tienen un valor bajo. Mientras que los tonos cálidos, por ejemplo el amarillo, los verdes, los naranjas, tienen valores más altos. Ahora que sabes esto básico, te pondré un par de ejemplos para que conozcas y sepas la importancia de los valores en la pintura. Independientemente del tono, o sea, ahorita no nos vamos a preocupar por el color. Si solo utilizamos un valor, lo que tendríamos es una figura plana, una figura en 2D. Pero si aplicamos más variedad de valores, podremos conseguir un objeto que parezca 3D. Y digo que parezca porque el pintor obviamente siempre está pintando sobre una superficie plana. Sin embargo, el pintor tiene la capacidad de darle ilusión de que un objeto es tridimensional. Precisamente lo hace aplicando matices de valores. Entre más variedad de valores coloques en tus figuras, mayor será el volumen y por lo tanto mayor será el realismo que lograrás conseguir. Ahora, el volumen no solamente aplica para objetos en espacios cerrados, por ejemplo bodegones o retratos. Sino que también es de suma importancia dominar los valores, especialmente si vas a pintar paisajes. Por ejemplo, te pongo una imagen aquí en pantalla. En ella te muestro una pintura muy bella llamada La Pastora del siguiente autor. Y lo primero que quiero que notes es que los objetos a la lejanía tienen un valor muy distinto a los objetos que están más cerca del espectador. A lo mejor no se nota mucho cuando la pintura está a color, pero si la transformamos a escala de grises podemos notar mejor esta diferencia. Yo aquí digitalmente he sustraído los colores y los he transformado en escala de grises. Quiero que notes que el cielo, que es lo más lejano de la pintura obviamente, tiene un valor muy claro a comparación de los objetos que están más cercanos a nosotros. En este caso el suelo y la figura humana. Y eso es algo que quiero que tomes muy en cuenta si te estás inclinando por el paisajismo. A lo mejor pensarás que es exagerado que yo diga que el valor es lo más importante de todo. Pero voy a defender mi postura mostrándotelo con el siguiente ensayo. Como puedes ver en la imagen de este ensayo, que únicamente está en escala de grises, puedes notar a que obviamente no existe color. Y si no existe color, tampoco existe saturación, porque la saturación va de la mano del color. Eso quiere decir que de las tres propiedades que antes mencioné, este ejemplo únicamente posee la propiedad del valor. Y aunque no exista color ni saturación, el ensayo aún así se ve muy realista. Por ejemplo, caso contrario, las caricaturas que vemos en la televisión. En ellas el dibujante utiliza una escala muy limitada de valores. Tal vez unos tres o cuatro valores distintos. Y eso se me hace demasiado, porque imagínate, sería imposible para el dibujante, de tantos fotogramas que tiene que dibujar, darles mucho detalle a cada uno de ellos. Sería un trabajo prácticamente imposible de hacer. Pero en la pintura sí podemos darle mucho más detalle a esta cualidad y así conseguir un realismo muy creíble. Y es a la que le debes de dar prioridad, antes de querer igualar un color exacto o una saturación exacta. Que claro, igualar colores también es muy importante. Y si eso te interesa practicar, debes de saber que yo ya tengo un video explicando a cómo igualar cualquier color en óleo. Revísalo, pero después de ver este video. Ahora, desafortunadamente, lo que tiene importante el valor también lo tiene de difícil de reconocer. Es muy fácil reconocer un cierto tono. Por ejemplo, que un tono sea familia de los azules, o de los naranjas, o de los verdes, etc. Pero reconocer un cierto valor y poder igualarlo es un poco más difícil. Aunque siempre existen herramientas que nos facilitarán esto. Por ejemplo, en cualquier tienda de arte tú vas a poder conseguir una escala de valores como esta. En mi caso, este yo lo imprimí aquí en mi casa. Por eso está un poco maltratado y no tiene la calidad que si la compras va a tener, ¿verdad? Pero aún así es muy útil, porque como puedes ver, tiene ciertos hoyuelos con los que tú vas a poder comparar el valor de una zona de tu pintura con el valor que está aquí puesto en la escala. De esta forma, vas posicionando y vas detectando cuál es el valor que tienes que conseguir cuando estés igualando un color o igualando la apariencia en una cierta zona de tu obra. Para poder convertir tus imágenes a blanco y negro fácilmente, puedes utilizar este sitio en línea que te permite hacer esa transformación y descargar la imagen con ese nuevo efecto. Ahora, te quiero compartir la forma en que normalmente trabajo. Casi siempre utilizo yo referencias digitales y siempre procuro tener una versión a color y una versión en blanco y negro. Así puedo comparar los valores directamente uno al lado del otro. Y así me aseguro que las sombras y luces de mi pintura estén bien establecidas. Por cierto, otra forma de convertir en blanco y negro tus imágenes es reduciendo la saturación de la misma utilizando el editor de fotografías que tengas en tu dispositivo. Casi todos, sean tablets, celulares o computadoras, tienen esta opción. Un tip que te puedo pasar y que yo mismo lo aplico en mi estudio es el de imprimir una escala de valores como esta, recortarla y colocarla en mi paleta. En este caso yo la coloqué por debajo de mi paleta, como puedes notarlo aquí. Y como mi paleta es de vidrio, me permite a mí aplicar y comparar la pintura directamente sobre esta escala y saber si mi valor está muy alejado de lo que debe ser o me voy acercando a él. La plantilla de esta escala de valores y también de esta otra, te la voy a compartir en un link especial aquí abajo en la descripción de este video. Muy importante es que si lo vas a imprimir en tu casa, te asegures que lo imprimas con la máxima calidad posible de tinta. Esto claro para que los valores sean lo más fiel posible a la imagen. Ahora a continuación te voy a demostrar cómo utilizar esta escala ya en la práctica. Hago un pequeño paréntesis para informarte que ya tengo disponible clases particulares de pintura en línea. Si eres principiante o no tan principiante y deseas llevar clases conmigo, mándame un correo a la dirección que estás viendo en pantalla y yo con gusto te mandaré toda la información. Continuamos con el video. Y bueno, les voy a hacer una muestra de cómo utilizar su nueva escala de valores que hayan incorporado en su paleta así como lo hice yo. Y vamos a tomar de ejemplo esta pintura famosa llamada la joven de la perla que se los muestro aquí en pantalla. Ahora imaginemos que queremos pintar esta zona de la pintura. Yo aquí ya sustraje los colores o tres zonas, tres valores diferentes. Como pueden ver un valor es más oscuro que el otro. Y utilizando herramienta digital me di cuenta de que esos valores son el 3, el 5 y el 8. Para esto voy a utilizar tres pigmentos nada más. Blanco de titanio, azul cobalto y sombra tostada. El blanco de titanio me va a permitir en este caso aumentar el valor, es decir aclararlo más y más. Mientras que el sombra tostada me va a permitir rebajar el valor para hacerlo cada vez más oscuro. Voy a empezar con el azul más oscuro. Entonces lo que podemos hacer al principio es tratar de comparar el pigmento recién salido del tubo con el valor que queremos igualar. El valor es muy similar pero yo siento que este color, así salió el tubo, es algo más similar al valor 2 o tal vez incluso el valor 1. Así que como este tono es un poquito más oscuro que el número 3, lo que tengo que hacer es aclararlo un poquito más y eso lo voy a hacer utilizando el blanco. Para esto tengo mucho cuidado porque voy a utilizar solamente una pizca del blanco ya que el blanco aclara muy fácilmente. Ahora a esta altura yo no me preocupo si este azul es exactamente el mismo tono de azul que de la referencia. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones anteriormente y es que el valor es mucho más importante que el color o la saturación. Así que me voy a enfocar primero en igualar el valor y ya después podemos hacer las correcciones adecuadas para igualar el tono, es decir el tono de azul de la referencia. Ya terminada mi mezcla la voy a comparar con todos los tonos que tengo aquí. Principalmente los tonos que son algo oscuros porque es evidente que este pigmento o esta mezcla mejor dicho no es ninguna de estas. Está demasiado oscura como para que sea ni siquiera tantito cercano a estas. Así que yo sé que este tono tiene que estar más o menos en estos rangos. En un principio puede ser difícil distinguir el valor de un pigmento comparándolo de esta forma. Lo que puedes hacer es tomarle una fotografía con tu celular de esta forma y llevar esta fotografía a la página que yo te había mostrado hace un momento. Así vas a transformar en escala de grises estos tonos de azules para que puedas compararlos con mayor facilidad con tu escala de valores. Si yo quiero igualar un valor cercano a estos pues es simplemente cuestión de ir agregando más y más blanco. Y esta nueva mezcla la podemos ir comparando con los tonos que son un poquito más claros. Ahora si yo quiero obscurecer todavía más esta mezcla pues es cuestión de agregarle un poco de sombra tostada. Y si comparamos esta mezcla con la original nos daremos cuenta que este es un poco más oscura. Así que esta mezcla, esta tercera mezcla que acabo de hacer va a ser mucho más parecida a estos tonos del extremo de esta escala de valores. Una vez que los compares y veas más o menos dónde están tus valores puedes hacer ajustes cada vez más sutiles para poder llegar al valor exacto. Ahora yo entiendo que hacer esto son pasos extra que le estás añadiendo al proceso de tu obra. Pero de verdad te garantizo que si utilizas esta herramienta y cuidas mucho el valor de tus mezclas vas a poder incrementar por mucho la calidad de tus pinturas. Y bien si este video te fue de ayuda por favor regálame un like. Suscríbete si no lo has hecho y comparte con alguien que tú creas que le puede ser de ayuda también. Asimismo te invito a que comentes algo aquí abajo en la sección. A lo mejor alguna duda que te haya quedado en este video. O me puedes sugerir un tema que te gustaría que yo aborde en mi siguiente capítulo. Te agradezco mucho que hayas visto este video y sin nada más que agregar nos vemos en el siguiente. Bye bye.